Si lees un texto o escuchas algo nuevo, tu mente tiene un fuerte deseo de orden y coherencia. Ahora, en el momento en que tu cerebro tiene dos ideas contradictorias, experimentas angustia. Tu mente a menudo resuelve este problema modificando las ideas hasta que se vuelvan consistentes con las otras historias que te cuentas como verdaderas. Los consumidores de carne, por ejemplo, que se enfrentan a nueva información sobre cómo se preparó su cena, pueden comer menos carne, implementar estrategias para afrontar la nueva información, como la negación, o hacer un poco de ambas. Si dos ideas en conflicto están profundamente arraigadas en nuestra identidad, el desequilibrio mental puede volverse abrumador e intoxicar nuestros pensamientos. Y, como resultado, podemos creer incluso en las teorías de conspiración más absurdas. Para mantener la cordura, es útil saber sobre este fenómeno, conocido como disonancia cognitiva. Después de un fuerte terremoto en la India, entre las personas que sintieron el impacto pero no sufrieron daños, circularon rumores sobre un desastre aún peor que se suponía que ocurriría. Sin embargo, no se produjo desastre alguno, y los psicólogos comenzaron a preguntarse por qué surgieron tales rumores. Parecía contradictorio que la gente compartiera y creyera historias que provocaban miedo durante un momento tan difícil. Pasaron casi 20 años hasta que Leon Festinger, un joven psicólogo, tuviera una teoría posible. Los rumores no provocaban miedo, sino que justificaban el miedo. El argumento, si nos sentimos asustados y seguros al mismo tiempo, inventamos explicaciones para reducir esos estados mentales conflictivos. Festinger llamó a este desequilibrio mental disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se basa en la idea de que cuando dos ideas no son psicológicamente consistentes entre sí, las cambiamos y las hacemos consistentes. Festinger luego examinó si una disonancia cognitiva puede ser lo suficientemente fuerte como para creer en teorías de conspiración incluso después de que se demuestre que son erróneas. Para ello, dos colegas y Festinger se unieron a una pequeña secta apocalíptica liderada por Dorothy Martin, una ama de casa de los suburbios. Martin afirmó recibir mensajes de seres superiores de otro planeta llamado Clarion. Los mensajes supuestamente decían que una inundación destruiría el mundo el 21 de diciembre de 1954. Los psicólogos observaron que muchos miembros renunciaron a sus trabajos y abandonaron sus posesiones en preparación para el fin del mundo. Cuando llegó el día y transcurrió pacíficamente, Martin afirmó que el mundo se había salvado gracias a la fuerza del bien que los miembros habían difundido. Para afrontar esta situación y la fuerte disonancia cognitiva que producía, los psicólogos plantearon la hipótesis de que los miembros tenían dos opciones. Podían cambiar sus situaciones y dejar de lado las creencias y acciones que formaron la identidad de su antiguo yo. O podían adoptar nuevas creencias para permanecer en el culto y proteger la imagen que se han formado de sí mismos. Y eso es exactamente lo que pasó. Algunos miembros enfrentaron los hechos y abandonaron la secta para recuperar la cordura, mientras que otros creyeron en la historia de Martin para mantener viva su visión de un mundo amenazado. En su evaluación, el psicólogo concluyó que tres condiciones hacían que a los afiliados les resultara especialmente difícil renunciar. Uno, si los miembros tenían convicciones profundas y relevantes para sus rutinas cotidianas. Dos, si habían hecho cosas difíciles de deshacer. Y tres, si recibieron apoyo social de otros creyentes. Leon Fetzinger escribió más tarde, Un hombre con convicciones es difícil de cambiar. Dile que no estás de acuerdo y se va. Muéstrale hechos y él cuestionará tus fuentes. Apela a la lógica y no entenderá tu punto. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Tienes una idea de cómo podemos cambiar nuestra opinión y la de los demás? Si la razón cae en oídos sordos, ¿puede la experiencia ser la solución? Comparte tus pensamientos y experiencias con la disonancia cognitiva en los comentarios a continuación. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.